Bueno amigos, continuamos con más en esta segunda hora de Hola Honduras. Tiempo para noticias, que es lo que está aconteciendo en este momento en la zona norte. También más adelante vamos a dar detalles de lo que está pasando con la operación Omega de la Ati, que es a cargo de esta investigación tan grande en relación al defalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Pero en este momento yo me traslado hasta San Pedro Sula con mi colega Samuel Cuello. Buenos días Samuel. Actualización noticiosa en este momento. Así es compañeros, buenos días nuevamente. Estamos ubicados en las afueras del Ministerio Público aquí en San Pedro Sula con el licenciado Yuri Mora, portavoz de esta institución. Ya tenemos algunos resultados que ha arrojado Omega 8 aquí en la zona norte del país. Sí, bueno, Omega 8 es una operación a nivel nacional. Dentro de Omega 8 está esta línea de investigación que tiene que ver con el Seguro Social que se ha denominado por la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal como 14 contratos, que justamente fueron 14 contratos que fueron dados en su momento para obras de infraestructura, tanto en el Seguro Social de San Pedro Sula como de Tegucigalpa. De eso ya tenemos aquí en San Pedro Sula cinco personas detenidas, que son Luis Joya, Alex Idilio, Francisco Peña, Rubén Lozano y también Bayron Mengíbar. Algunos como contratistas a través de sus empresas y otros como exfuncionarios del Seguro Social, en donde el Seguro Social pagó alrededor de 157 millones de lempiras por este número de 14 contratos. Sin embargo, muchas de las obras o no se hicieron o quedaron inconclusas. Además de esto, hubo una sobrevaloración de alrededor de 82 millones de lempiras de acuerdo a las investigaciones que se han realizado por parte del Ministerio Público. ¿Cuánto han estado valoradas las obras que en este momento defalcaron a estas personas que han sido detenidas? El Seguro Social pagó 157 millones más o menos, un poquito más, por estas diferentes obras, que como le mencionaba, o no se hicieron o quedaron inconclusas. Pero de eso que se pagó, hubo una sobrevaloración de 82 millones de lempiras. Estamos hablando casi de un 50-60% sobrevalorado de lo que pagó el Seguro Social. ¿No se descarta que existan otras personas confabuladas con estos hechos y que podrían ser capturadas en los próximos días? Hasta el momento hay ocho personas capturadas, cinco en San Pedro Sula, tres en Tegucigalpa, se está a la espera de dos personas más y hay otras tres que están guardando prisión. Entonces, creo yo que casi en su totalidad van a ser capturadas. Muchas gracias, Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, aquí en la zona norte del país, con estas operaciones de Omega 8, mismas que comenzaron desde tempranas horas de la mañana y que en este momento ya han arrojado los primeros resultados con varias personas detenidas aquí en San Pedro Sula y también en la capital de la República. Con imágenes de Aron González a esta hora de la mañana, yo regreso a los estudios principales. Muy buenos días. A mi ingeniero. Buenos días, Samuel, gracias.